Se intervino el local Cataleya, ubicado en Girón 2 de Mayo, número 1121, en el distrito del Tambo. Seguridad del Estado, personal de la UFICRI, con la participación de la Fiscalía de Prevención del Delito y personal del área de fiscalización de la Municipalidad del Tambo, intervinieron en este local, quien estaba administrada por Alba González del Pozo, donde se expendería diferentes licores adulterados no aptos para el consumo humano. Así también en el interior se intervino a ocho mujeres quienes se desempeñaban como presuntas damas de compañía, además a 18 varones quienes se encontraban en el interior. En dicho local se intervino a cuatro mujeres y un varón de nacionalidad venezolana, los mismos que solicitaron su requisitoria por intermedio de Interpol con resultado negativo.